Se define a la palabra como una unidad de lingüística dotada de significado. Un conjunto de palabras ordenadas arroja un mensaje con sentido. El poder de la palabra se incrementa cuando pasa a través de un micrófono. El poder de la palabra se incrementa cuando pasa a través de un micrófono. En el 100.9 del dial www.fmprismarelico.com.ar MH Producciones Publicitarias presenta Panorama Deportivo edición 2024. Vigésima primera temporada con el deporte regional. Produce y conduce quienes habla Héctorcito Cabrera. Acompañan Jorge Coqui Ledesma y Cristian Ledesma en la operación técnica. Además de una gran cantidad de colaboradores. Bienvenidos a Panorama Deportivo 2024. Panorama Deportivo 2024. Panorama Deportivo 2024. Vanadorsud twitter para verschiedene En el deporte En el deporte no eres considerado un campeón real hasta que no hayas defendido exitosamente tu título. En el deporte no eres considerado un campeón real hasta que no hayas defendido exitosamente tu título. Ganar una vez puede ser casualidad. Ganar dos veces prueba que eres el mejor. 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 ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. En este lunes 25 de marzo de este 2024 estamos con nuestro programa número 1688 de esta vigésima primera temporada acompañándolos en el aire de la 100.9. Aquí estamos y estaremos hasta las 21 horas pasaditas para cumplir con dos horas de programa con todo lo que ha dejado el fin de semana de deportes. No nos van a alcanzar el programa el día de hoy. Nos va a quedar y va a ser la excusa para volver el día miércoles para completar información y para también que nos sigan acompañando, que nos sigan escuchando en el programa siguiente. Que sigan sintonizando la 100.9 a través de los radioreceptores o los que están lejos. Sintonizarnos a través de www.fmprismarearico.com.ar www.fmprismarearico.com.ar y nos pueden escuchar a través de la web de la radio. Aquí estamos, como decíamos, con toda la información de lo que dejó este fin de semana de deportes donde estaremos con material del triunfo de Ferrocarril Oeste sobre Independiente de Pico por tres tantos contra dos. Allí estuvimos haciendo nuestro trabajo, nuestra labor de streaming. En el Parque Rojo estuvo Coqui allí cubriendo lo que fue también otra victoria realiquense, en este caso es Porteo Realico, sobre Belgrano Villa Mirasol por cuatro tantos contra dos. Así que estaremos con todo ese material, toda la información también que nos envía Adrián Valens con todos los resultados de Primera A, Primera B, el Torneo Federal A que ya comenzó también este fin de semana. Comenzaron los veteranos, el fútbol veterano de la Liga Pampeana comenzó este día sábado. Bueno, Adrián Valens nos ha hecho un repaso de todos los resultados de las distintas categorías que se están jugando, en el cual este año han decidido los muchachos de la categoría del Señor jugar todos bajo el nombre de Club Esportivo Realico. Es decir, las categorías que han conformado de veteranos en Realico, este año participa solamente esportivo, donde ha sido recibido por dos categorías que normalmente jugaban con los colores de Ferro Carriveste han sido recibidos por el Esportivo Realico y están representando a esta institución, la institución roja y negra. También se disputaron las finales del Provincial de Divisiones Inferiores con todas las tres categorías, los campeones que han quedado definidos. Y, bueno, por supuesto, también estaremos con la Liga General Roca en cuanto a lo que es fútbol y en cuanto a otras disciplinas. Bueno, estaremos hablando de rugby, estaremos hablando de básquetbol, sí, por lo menos tenemos informe hoy de Piqui. Y, bueno, también información que nos ha mandado la profe Claudia Testa, le agradecemos mucho. Ya también se vendrá un 2024 también a pleno del vóleyboil. Así que estaremos también con toda esa información. Hubo motocross aquí en Realico. Nosotros nos enteramos porque fuimos al cincuentenario, cuando fuimos al cincuentenario a cubrir el partido de Ferro, vimos, sentíamos el rugir de los motores, miramos hacia la pista, pasa en quien estaba completita ahí con todas las carpas y todo. Y, bueno, ahí nos enteramos de que arrancaba la fecha del pampeano de motocross. Así que ya lo dije esta mañana, lo vuelvo a repetir, tironcito de oreja, muchachos, para eso está Panamá Deportivo, aprovechen a Panamá Deportivo para informar a la gente. Hágalo a través nuestro. Para eso estamos. Un programa de deportes del 2004 a la fecha, cubriendo e informando todo el deporte regional. Si no nos aprovechan, bueno, qué sé yo, qué querés que te diga. Bueno, no sé, buscá otro lado, no sé, pero bueno. Para eso estamos. Yo no sé. Se me sale la cadena seguido últimamente. Será porque uno se pone viejo y renegado. Muy probable que pase por ahí. Uno se pone viejo y se pone renegado. Pero es la verdad, es la verdad. No sé para qué diablos estamos. Si no nos aprovechan. Ya me cansé de decirle, muchachos, aprovechen Panamá Deportivo para difundir, para informar. Un mensajito. Che, mirá que este fin de semana hay motocross. Bueno, dale, para adelante. Nosotros le damos para adelante e informamos a la gente. Así que bueno. Arrancó la primera fecha. Seguramente del Pampiano. Ya vamos a estar averiguando. Vamos a tratar de meternos para colmo. Ellos utilizan mucho el Instagram. A mí me vuelve loco el Instagram. A muchos les será muy cómodo. Para mí, para sacar información, lo más incómodo que puede haber es el Instagram. Pero bueno. Por ahí me retan en mi casa. No en mi casa. En parte del equipo de producción. Y si vos tenés que actualizarte y ponerte a la orden del día, creo que principalmente la juventud utiliza mucho el Instagram. Bueno, pero a mí me rompe la paciencia. Porque información, buscándola por el Instagram y poderla compartir y poderla tener para poderla procesar y poderla editar y demás, a mí no hay caso. No hay como el Facebook que vos podés cortar, sacar la información que necesitas, poderla compartir. Me parece a mí... Bueno, también nuestro director, Aníbal, también ha renegado muchas veces eso. Y él ha renegado en el sentido de que él prefiere, por ejemplo, un correo electrónico. Te mandan un correo electrónico, tenés toda la información. la FEPAMPA, la Federación Pampiana de Vázquez, por ejemplo, hace eso. Te mandan un correo electrónico con toda la información. Vos la procesás, sacás lo que necesitas. La Asociación Pampiana de Hockey también, a través de un correo electrónico, te llegan todos los resultados con toda la información que vos necesitas para poder publicar y poderle dar a la gente la información concreta. Pero bueno, como dice nuestro director, así estamos. Así que vamos a tratar de alguna manera de llegar a la gente del motocross que nos manda información. Así como Leo Migliotti. Leo Migliotti, si por ahí estás escuchando, ¿cómo saliste en Santa Fe? Por favor, mándanos el mensajito. Bueno, a ver cómo anduvo Leo en Santa Fe. Saludos a mis compañeros de equipo que ya están preparaditos, ya tienen también sus máquinas prendidas. Ahí está Coqui, y ahí está Cristian también hoy acompañándonos. ¿Cómo andan muchachos? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tito? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia y bueno, para toda la gente que está acá en el estudio, ¿no? Hola, Cristian. ¿Cómo va, Tito? Para vos y para toda la audiencia. Un saludo. Bueno, bien. Vamos a estar hoy compartiendo material, ya como decíamos, que hemos obtenido en las distintas canchas donde estuvimos. Coqui estuvo allí en el Parque Rojo. Alegría para la gente esportiva, ¿no? A ver, un triunfo después del 5 a 0 frente a Matienzo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, fue muy... Estuvo lindo. Después, me olvidé de pasarte, tengo una notita hecha con el... ¿cómo es? El técnico de esportivo. Ah, muy bien. Julio César, el Palomo Gómez. Palomo Gómez. Así que bueno, después te lo estoy pasando para... pues se me iba mientras que acabamos de todo, ¿viste? Estaba contento, muy, 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 muy contento estaba el Palomo con su gente. Bueno, entonces le hice una notita cortita ahí como para hacer un relleno, ¿no?, de lo que pasó ayer en el Parque Rojo. Perfecto, muy bien, tenemos toda la crónica. Muchos goles, mucho, cantidad de goles, cinco en el sub-20 y seis en el primer, así que mirá, no me daban las manos para sacar fotos, para escribir, para las amarillas, que... A decir verdad, me faltó, echaron un jugador de Villa Mirasol y no sé quién es, se me pasó. Claro. Y dije, ah, mirá, y me... ¡Oh, gol! ¡Oh! Me puse a notar y me comí el expulsado, así que te digo la verdad, no sé quién era. Bueno. Es más, están en lo que es la Liga Pampeana, en lo que... Sí, después en el Tribunal de Disciplina. Ahí nos vamos a... Sí, ahí te vas a enterar... Ahí nos vamos a enterar quién es. ¿De qué se trataba? Porque era... Estaba lindo, estaba muy lindo. Me faltaban manos y ojos para mí. Claro, está bien. No, entré teniendo el partido muy lindo, mucha gente, la gente de Esportivo, más allá de los... malos resultados que tuvo, acompaña, alienta, y bueno, ayer fue una gran alegría para la gente del Rosvinero. Perfecto, muy bien. Vamos a estar también con el deporte motor, con lo que es el automovilismo. Bien, dentro de todo, el comienzo para los pampeanos, en el corduapista. Sí, señor, después ya vamos a estar ampliando un poquito más de lo que hicieron estos chicos. Muy bien, Fran, muy bien, Fran, este... Por ser... Por ser el debutante... Claro. Un octavo puesto, parece que es, este, muy bien. Séptimo. Séptimo, séptimo puesto, este, muy bien. Así que bueno, ya vamos a estar dando todos los resultados. Perfecto, muy bien. Y a su vez también a nivel nacional hubo el TC Maura. Sí, señor, el TC Maura, el TC Pista, el TC Pickups, también hubo, y también la Fórmula 3 Metropolitana, como también vamos al acuerdo, está corriendo la Fórmula Renault Plus también, ahí junto con el TC 4000 y el Pista. Perfecto. Hubo también... A nivel internacional el Fórmula 1. A nivel internacional hubo MotoGP y Fórmula 1. No te digo que no sabía para dónde arrancar. Te digo una cosa, no sé si nos está escuchando, pero vamos a mandar un saludito igual a Jonathan porque estaba muy enojado. Sí, me imagino. Me imagino. Madrugada del domingo estuvimos cenando ahí en su casa y estaba muy enojado con el abandono de Max Pertampe. Sí, una vuelta y bueno. Se le rompió el auto. Se tiene que terminar eso. Ya está, ya Verstappen, ya está, ya fue. Estaba dando el paso al costado para darle el lugarcito a... ¿Cómo se llama? A los chicos de Ferrari. Siempre gana él, no puede ser. Claro, así que ahí le dejó el paso libre para Sainz. Exactamente. Carlitos Sainz Junior ahí estuvo... Bueno, las dos Ferrari adelante, ¿eh? Sí, las dos Ferrari adelante. Sí, Bueno, bien Colapinto también, ¿no? Muy bien Colapinto. Lo sancionaron acá a Colapinto. No me digas. Sí, me lo bajaron de... ¿Del séptimo puesto? Sí, lo bajaron. Oh, la pucha. Sí, así que bueno. También hubo indicado, pero tenemos ya para miércoles, viernes, tenemos para charlar un poquito más. Sí, tal cual. Para miércoles. No nos alcanza el programa de para todos. No creo. Y es la excusa para que nos vuelvan a escuchar el día. Sí, señor. Pero no te enojes. Se me sale la cadena seguido. No te enojes, Se me sale la cadena seguido. Sí, no, no. No, por eso es lo que digo, capaz que me estoy poniendo viejo y yo me pongo renegado. Pero bueno, así estamos. No, hay que darle paredante, pensar en positivo y bueno, está aquel que nos quiera usar y está aquel que no nos quiera usar. Bueno, las herramientas están. Las herramientas están. Las herramientas están. Y ganan nosotros de escucharlo o que vengan acá a la radio, sino que vengan a la radio, no hay problema. Están invitados. Sí, señor. Las puertas están totalmente abiertas. Muy bien, pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Renovamos nuestra app porque queremos darte mucho más. Más moderna, más ágil, con más funciones y más servicios que te permitirán gestionar tus seguros desde el celular, en simples pasos y de manera integral. Con la nueva app Nativa Asegurados, vas a poder visualizar tus pólizas, consultar tus vencimientos, pagar tus seguros, denunciar y hacer el seguimiento de tus siniestros, solicitar asistencia mecánica y comunicarte con Nativa Seguros. Descargala ahora mismo desde el Play Store o App Store. Nativa Seguros. Impulsamos tus valores. Número de inscripción 0247 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Laboratorio Estrada te ofrece análisis clínicos de rutina, análisis clínicos especiales, servicio en bacteriología y hormonales, análisis de ADN y genéticos, análisis de agua y potabilidad. También contamos con servicios de extracción a domicilio y atendemos todas las obras sociales. Nos encontramos en calle Estrada 1345 entre 2 de marzo e Italia. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 12 y de 16.30 a 18. Los sábados de 8 a 12 horas. Podés contactarnos al 2302 412419 Laboratorio Estrada Profesionalismo y Calidex Humana Tu lugar de confianza en Realicó Sin Mosquito no hay dengue Frente a la presencia de síntomas consulta en el centro de salud de tu barrio Los síntomas pueden ser fiebre cansancio intenso dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor muscular dolor en las articulaciones picazón sangrado de nariz y encías vómitos y manchas en la piel Sin Mosquito no hay dengue Ministerio de Salud Gobierno de la Pampa Tubeco caños plásticos todas las medidas estándares especiales paraguadas riego sanitarios cloacales desagües pluviales Tubeco un producto de industrias plásticas Realicó ubicado en remedios de escalada mil quinientos veinticinco y planta en Parque Industrial Realicó teléfonos dos tres cero dos cuarenta y cuatro cincuenta trece o dos tres cero dos cincuenta y cuatro cuarenta y uno cero cero correo electrónico Tubeco arroba cernet punto com punto ar refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz reparación y colocación de aires acondicionados del automotor maquinarias agrícolas y hogares atención personalizada urbana y rural reparación de heladeras comerciales y del hogar freezer y aires acondicionados split te podés contactar al dos tres cero dos treinta catorce cero ocho dos tres cero dos treinta catorce cero ocho o nos vas a encontrar en el barrio Emilce Truco calle Alverdi dos mil sesenta y seis casa treinta y dos esquina Malvinas argentinas refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz colección textiles provincias argentinas zafirus tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte pedí tu fragancia favorita al dos tres cero dos seiscientos uno seiscientos dos dos tres cero dos seiscientos uno seiscientos dos MH Producciones aromatiza tu vida óptica Seiki siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados Oshira Ricky Sarkhani Borsarino Wrangler y muchos más en lentes de contacto Acubiu Sofler y Wicon y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex anti-reflex óptica Seiki una clara visión de servicio óptica Seiki Carnicería La Ternura de Alejandro Castaño Carnes de primera calidad muy buena atención precios y ofertas permanentes además pan, leña, carbón, verduras y bebidas frescas Carnicería La Ternura de Alejandro Castaño Avenida Mulally mil setecientos dieciséis Pinturería del Sur Una empresa con treinta años de trayectoria en el rubro Te ofrece los mejores productos a la hora de renovar tu vivienda u oficina Trabajamos con marcas líderes como Alba Sinteplast Plavicón Colorín y Fadepa Todos los colores al instante Impermeabilizantes para techos Pintura para piletas y los productos adecuados para mantener el agua con Clorotec En línea automotriz productos de calidad premium y todos los colores para vehículos con Glashurit y Axalta Tenemos los mejores precios Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Encontranos en Córdoba trescientos sesenta y siete en Winca Renancó y dos de marzo y Rivadavia en Realicó Pinturería del Sur Treinta años dándole color a su vida Señor y señora papa distribución de frutas y verduras en Realicó y la zona Frutas y verduras frescas de primera calidad Estamos en nuestros dos locales Acceso Presidente Perón novecientos cuatro y en calle Italia Avenida Mulally Paseo El Tinto Ventas por mayor y menor acercate y consulta los precios Señor y señora papa comunicate al dos tres cero dos sesenta y cuatro once sesenta y cuatro Ofertas permanentes Farmacia Realicó de Daniel Chiari Matrícula profesional cincuenta y dos Farmacéutico nacional Óptica Ortopedia Perfumería Accesorios Teléfono cero dos tres cero dos sesenta diecinueve cincuenta y uno cero dos tres tres uno cuarenta y seis veinte noventa y seis Avenida Mulally mil cuatrocientos noventa y nueve Realicó La Pampa E-mail farmacia Realicó arroba realicosatelital punto com punto ar Poder realizar compras a través de nuestra plataforma GPS Pharma Tu farmacia online con muchos beneficios y descuentos para nuestros clientes Tu tiempo vale Gana momentos Farmacia Realicó La Junta es increíble La Junta te acompaña y cuida con el programa Precios Increíbles En todas las sucursales de la Junta trabajamos para mantener precios y artículos claves para tu hogar y tu familia Todos los días Vas a tener productos destacados en todos los rubros Con precios increíbles Es un compromiso de la Junta Para con vos y tu familia Mucha música todo el día Mucha música todo el día Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado En todo el mundo www.fmprismarealicó punto com punto ar En Youtube buscanos como Panorama Deportivo TV Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado Un viaje Un viaje de relax total Vamos con la farmacia de turno Para hoy lunes 25 la farmacia Aguilar Para mañana martes 26 la farmacia Martínez miércoles 27 la farmacia Mitre Te reitero hoy lunes 25 farmacia Aguilar mañana martes 26 la farmacia Martínez día miércoles 27 la farmacia Mitre Vamos con precios de la yunta galletas no galitas 467 pesos con 52 centavos el pack por 3 dulce de leche armonía 1670 con 47 por 400 gramos rollo de cocina cortabela 1191 con 53 papel higiénico Newpel doble hoja 1295 con 63 leche la serenísima 1099 con 91 galletitas pepitos 2 por 1 la oferta 2 por 1 la gaseosa Mirinda 999 con 99 prepisa por 1 250 gramos de queso 150 gramos de paleta todo por 2899 con 99 desodorante para piso héroe 543 pesos azúcar por 900 672 con 80 arroz tío carlos por 1 kilo 1499 con 99 fideos bernabéu 535 con 22 crema cremical por 200 cremigal perdón crema cremigal por 200 gramos 1012 con 77 aceite legítimo 132 1327 con 44 por 900 gramos 900 centímetros cúmicos 1327 con 44 tenori por 25 saquitos 545 con 97 yerba la posadeña por 500 gramos 908 con 86 por cualquier duda o consulta 2331 41 1101 2331 41 1101 cualquier duda que tengas la yunta aquí a pasitos de la radio Prisma tu cabeza porque tu seguridad es nuestra prioridad el casco es clareado usalo siempre ministerio de seguridad gobierno de la pampa seguridad de cuidarnos entre todos bueno vamos a comenzar a desarrollar información y compartir material vamos a ir primero con la primera adicional a vamos a estar escuchando los resultados por parte de adrián valens y vamos a ir compartiendo material del cincuentenario después le vamos a dar paso a adrián valens con la primera adicional b y allí entonces coqui nos va a dar la crónica de lo sucedido allí en cancha de de esportivo allí en el parque rojo más la nota que lograra ayer él allí con el técnico de esportivo julio césar palomo gomás vamos por orden entonces vamos con la primera adicional a y le damos la bienvenida a adrián valens presentado por auspicia especialmente el soem soem sindicato de obreros y empleados municipales trabajando para el bienestar de sus afiliados buena tarde para vos atrito para todos los compañeros de la audiencia de panorama deportivo de fm prisma al amigo coqui el edema y por supuesto a piqui que obviamente se siga recuperando del mal trance que sufrió hace unos días fuerza piqui y dale para adelante nomás vamos con lo que pasó en una nueva fecha del torneo oficial de la liga pampeana de fútbol en esta oportunidad la quinta fue empate entre pico fútbol y olbo de tren él uno a uno nahuel díaz de penal marcó para el decano brian cacer para el bote tren él hubo dos expulsados los dos en pico fútbol en solucero y marcos quirós fueron expulsados en el equipo de cano de general pico uno a uno terminó el partido en el sub 20 fue victoria y goleada de pico fútbol sobre el boys por 5 a 1 albear fútbol le ganó 3 a 0 a jorge ñuveri goles de gonzalo arriola maximiliano díaz y axel bertaina fue expulsado martín coronel y carlos geno a los dos en jorge ñuveri de rancul en el sub 20 ganó el visitante ganó el equipo de rancul por 3 tantos contra 2 costa brava goleó juventud regional de miguel canele ganó 4 a 1 con goles de maximiliano palacios de rodrigo digamos suárez en dos oportunidades ramiro fredes y franco vázquez para el equipo de costa brava que le ganó 4 a 1 a juventud regional de miguel canele como decíamos maximiliano palacio dode rodrigo sobre aire y ramiro fredes para el costero franco vázquez para juventud regional de miguel canele en el sub 20 terminaron ganando terminó ganando el equipo de miguel canele por dos tantos contra cero otro de los partidos fue victoria de ferro de ralicó en el cincuentenario 3 a 2 sobre esportivo independiente marcos továrez el rayo cuando no y eduardo acosta en dos oportunidades para ferro de ralicó martín abram y esteban gutiérrez de penal para el rojo de general pico fueron expulsados brian roldán en ferro de ralicó y lorenzo astudillo en esportivo independiente en el sub 20 fue empate 0 a 0 entre ferro y esportivo independiente en castex uno que viene en gran remontada había arrancado mal el equipo de castex el equipo de racing el equipo del tuco pero ya lleva tres victorias consecutivas le ganó 2 a 1 ferro de pico goles de sosa para racing y de gastón palma para el equipo de racing marcó bautista bartolomé para ferro de pico en el sub 20 ganó el verde de general pico por dos tantos contra uno la fecha había arrancado el sábado con la victoria de ferro de albear sobre el deportivo argentino de quemu quemu 1 a 0 gol de lucas lucero para el equipo alviarense en el sub 20 ganó el equipo de quemu quemu por tres tantos contra dos como quedó la tabla de posiciones en primera división albear fútbol es el único puntero tiene 11 puntos costa brava y ferro de albear tienen 10 9 para ferro de relicó y racing de castex 7 para pico fútbol y juventud regional de miguel cané 6 para olbo de trenel y jorge niubre de rancul 5 para ferro de pico 2 para esportivo independiente y un punto para el depo de quemu quemu en el sub 20 un solo puntero también es ferro de pico que tiene 11 albear fútbol racing de castex y pico fútbol tienen 10 el depo de quemu quemu tiene 9 ferro de relicó juventud regional de miguel cané y jorge niubre tienen 8 4 para olbo de trenel 3 para esportivo independiente 2 puntos para costa brava y un punto para ferro de albear la próxima fecha va a ser la sexta van a jugar ferro de relicó albear fútbol esportivo independiente racing de castex ferro de pico deportivo argentino de quemu quemu ferro de albear costa brava juventud regional de miguel cané pico fútbol club y olbo de trenel jorge niubre de rancul auspicia especialmente el soem soem sindicato de obreros y empleados municipales trabajando para el bienestar de sus afiliados ahi estábamos entonces con todos los resultados en primera edición el primera edición ala tanto en primera edición como su 20 y tabla de posiciones y lo que se vendrá para el próximo domingo que tendremos así nuevamente la transmisión vía streaming de ferro recibiendo albear fútbol club pero vamos a escuchar el primer tanto que convirtiera allí marcos el rayo továrez para ferro carril oeste la apertura entonces el marcador relatado por héctor piqui cabrera leiva así lo decía y comentaba también en sandro tapia y de pegarle arco siempre entre ceja y ceja mando centro no se entendió con el tuco a costa tampoco con marcos továrez pelota ya de la arquera lo verá román lo verá saliendo con el balón el futbolista lo verá la metió larga va para más solo en la dividida va con jaime ganó finalmente el chino jaime sigue jaime presiona más solo la sacaba jaime de una mano lo verá ganó lo verá y para abran anticipa carlos el chino jaime pelota allá del tucumano a costa sigue el tucu lo persigue abran fijate hasta dónde bajó el centro delantero independiente sigue el tucu aplicó el freno sigue a costa no hay nadie en el área tiene que llegar peña sigue a costa correcto el pito no hubo infracción ganaba abran továrez queda una mano marcos továrez sigue marcos no se fue insiste ferro se defiende independiente továrez sigue marcos nadie para apoyarlo continúa marcos továrez llegó contra el fondo la hizo muy larga ahora anticipa guirre termina rebotando la pelota al marcos továrez correcto el pito lateral para independiente corrió más o menos 70 metros como lo hizo maxi peña en la parte del sector derecho lo hizo el tuco abran tratando de no dejarlo jugar al tucumano a costa recupera la pelota luego recupera továrez y ahora queda un lateral para independiente pico dinámico el partido me está gustando compañero prepare su garganta de mano para hacerlos arrigone primer cuarto de hora por ahora cero para ferro cero para independiente arrigone de mano lo verá otra vez para kevin arrigone la sacaba guirre y lo encontró parado finalmente allí en la línea central al primer libero al primer zaguero a carlos el chino jaime garcía cacamero que bien le metió el balón va para peña no llegó finalmente santiago továrez existe el peligro továrez atrás para barco el disparo al arco gol 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 Gol, de Ferrocarril Oeste, señoras y señores, apareció Marcos Továrez, quiere dar pelea en el campeonato, apareció Marcos Továrez, con un disparo que nada pudo hacer Nicolás Belendieri ahora, ahora en el cincuentenario, a los 16 minutos de este primer tiempo, lo estampa el poni, lo estampa Marcos Továrez. En el centro de compras, en el inventario deportivo, esporto, para la caza y la pesca, artículos de camping, además todo lo que necesitas en electrodomésticos y para moblar tu hogar, tenemos promos imperdibles, Freezer Patri, 207 litros a 499.990 pesos, contaban efectivo, Lava Ropas Drian Family, para 7 kilos de ropa, 254.100 pesos, contaban efectivo, o 6 cuotas de 55.037 pesos, Heladera Bricket Blanca, 307 litros, 622.600 pesos, contaban efectivo, o 6 cuotas de 134.885 pesos, Lava Ropas Patrick Apaleta, 158.185 pesos, contaban efectivo, o 6 cuotas de 34.275 pesos, al centro de compras, todo lo que necesitas en un solo lugar, seguinos en nuestras redes sociales. Y te recuerdo en Ale Centro de Compras que está la semana del colchón, atención a esto, si necesitas renovar tu colchón, en esta semana, hasta el 29 de marzo, 25% off en todas las marcas, o también tenés la posibilidad de comprarlo, en 3 o 6 cuotas sin interés, financiación con cheques, 25% off en todas las marcas, y financiación con cheques, 3 y 6 cuotas sin interés, hasta el 29 de marzo, la semana del colchón, en Ale Centro de Compras. Bueno, decíamos que se ponía en ventaja entonces Ferro con el gol de Marcos Továrez, pero minutitos después, mediante un tiro libre, el Tuco Acosta ponía el 2 a 0, y así lo relataba Piquí. Tiro libre para Ferro, Sandra. Así es, yo creo que un poquito lo que vos estabas diciendo, porque Ferro le cede gran parte del campo a Independiente de Pico, yo creo que es una, es trabajado eso, le cede la pelota exclusivamente a propósito, para que de esa manera tener la posibilidad de presionar un poquito con los volantes, y el resto y el desgaste lo hace el Pony Továrez solo, solo, solito y solo en ese sector, donde Independiente de Pico, por ahí le cuesta salir. 1 a 0 el encuentro, los hermanos en la cintura, el Tuco Acosta, los hermanos en carra para poder mandar el balón contra el área, no se mete Independiente, al Gordena Cristian Ramonda, a la distancia con Kevin Arrigone, y Santiago Továrez que se están tomando en el segundo palo, centro enroscado, que va al arco... Gol, 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 de Ferrocarril Oeste, Rally Co, señoras y señores, nadie la tocó, una pegada con Rosca del Tuco Acosta, que sorprendió a todo el fondo Independiente, pidiendo permiso, se metió contra la red que defiende Nicolás Belendier, y ahora 21 minutos del primer tiempo, estampa el segundo, el transito a Barre Norte, que quiere dar pelea en el campeonato, que quiere seguir subando puntos, Ferro 2, Independiente 0. Así es, el encargado de las pelotas paradas, saca un tremendo pelotazo del sector izquierdo, donde ataca Ferro, salta el jugador Maxi Peña, aparentemente desorienta todo, pica la pelota y se le va, se le escurre por arriba de la humanidad del arquero Independiente a pico, Nicolás Belendier, y de esta manera, Ferro, a los 21 minutos del segundo tiempo, le gana 2 a 0 a la visita. Pelotazo, largo de mano. Sorprendió a propios extraños, realmente nadie pensaba que iba a poner la pelota ahí. Un tiro libre que parecía centro, pica, y superó a todos, incluso hasta el propio Máximo Peña, que intentaba cabecear, lo supera también a él y al arquero, ni que hablar, y ahí ponía entonces el 2 a 0. Pero, minutitos después, Independiente descontaba con el gol de Abram. Y recontrolarlo, Mazolo, llega o no llega, llegó finalmente Mazolo, y en el área ya espera Abram, Mazolo, centro que viene para Abram anticipó. Gol, 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 deportivo Independiente, señoras y señores, un abonado en esta cancha, sabe, sabe y conoce esta cancha el turco Martín Abram, apareció anticipándosele a todos, ahora, ahora en 25 minutos de este primer tiempo, descuenta Independiente que también sueña, Ferro 2, Independiente 1. Así es, una pelota muy bien metida hacia adentro, espectacular metida hacia adentro, que llega el tuco a Abram, realmente entre medio de los dos centrales, y con sus piernas izquierda hacia el medio y bien realmente al horizontal, lo deja sin chance a Gustavo Roldán. Sacándolo a Ítalo, largo. Sin mosquito, no hay dengue. El dengue se transmite por la picadura de mosquitos que se crían en nuestras casas, en lugares donde se acumula agua. Es muy importante girar latas y botellas, tapar ruedas, no acumular basura, cortar la maleza, usar repelente y poner mosquiteros. Sin mosquito, no hay dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de La Pampa. Bueno, así finalizaba el primer tiempo, ganando Ferro por dos tantos contra uno. En la segunda etapa, pocos minutos de haber empezado el segundo tiempo, Independiente tenía la chance, a través de un penal, de igualar las acciones. Empecé a ponerse dos a dos, un partido totalmente como, así como vivió Kocki en el Parque Rojo, a puro gol, también con bastantes emociones se vivió en el cincuentenario. Pero vamos entonces al empate de Independiente a través de un penal. ...de Ferro hacia el ámbito, Cristian Ramonda. Se vendrá uno variante en el rojo de la avenida. Así es, preparándose con la 16, Esteban Gutiérrez. Se va a ir Erick Rodas. ¿Qué jugadores tiene Independiente? ¿Qué jugadores realmente tiene? Completamos. Se retira el número 7, Erick Rodas. Ingresa con la 16, Esteban Gutiérrez. Señoras y señores, la tomó el turco Martín Abran. Qué 9, por favor, que tiene en la Liga Pampiana. Le entregó el balón a Esteban Gutiérrez, me parece. Recién ingresó, pensé que lo tomó Abran. Le dejó el balón a Esteban Gutiérrez. Señoras y señores, penal para Independiente. Que quiere empatar el encuentro. 11 minutos del segundo tiempo, 2 a 1 por ahora el partido. Y salió con ímpetu Independiente a ir en busca. Rápido del empate. Decíamos antes de finalizar los primeros 45, que todavía era un partido abierto, ¿no? Porque fue durante ida y vuelta. Manejó por parte de Independiente de Pico, pero también Ferro recuperando la segunda pelota y haciendo de contraataque todas las veces que lo puede hacer. Señoras y señores, mueve sus brazos. Gustavo Roldán, vendrá a la orden del encuentro. Amorizado Santiago Tobárez, con una sonrisa irónica, para con el árbitro del encuentro. Amorizado Santiago Tobárez, en Ferro, Mauri Tealoba con el árbitro del encuentro, Cristian Ramonda. Y Labrán también a interponerse entre Mauri y Cristian Ramonda, mientras Gutiérrez espera la orden del árbitro del encuentro en el punto de penal. Señoras y señores, suben Independiente a empatar el encuentro. Así va a ir, va Gutiérrez a la árbitro. ¡Gol! 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 Deportivo Independiente, que ahora empata el encuentro desde el punto de penal. Esteban Gutiérrez, señoras y señores, a los 12 minutos de este segundo tiempo, lo empata Independiente, Ferro 2, Independiente 2. Así es, un penal cometido por el chino Jaime, la agarra la pelota a Abrán, luego se la pide Gutiérrez, el ingresante, con el número 16, pone la pelota en el punto penal y lo tira. Ahí, bien potente, al sector derecho de Gustavo Roldán, realmente que no tuvo nada que hacer, porque se había jugado el palo izquierdo. ¡Dos a dos! ¡Gol! Jugarra, cuízo mate a nuestro equipo de temporada 20-24, mayores de 18 años o más, martes y jueves, 21 horas, predio del Polideportivo Municipal, contacto al 2302-4183-33, infantiles de 6 a 12 años, juveniles de 13 a 17 años, martes y jueves, 19.30 horas. ¡Animate a participar con tus compañeros, amigos y conocidos! Comunicate al 2302-5256-27, 2302-5256-27, o al 2954-4690-74, Agenda Los Club Social Radio Corrackby. Y vamos a convertir el último gol, el 3 a 2, la victoria de Ferro de Rerico. Sí, con la 16, 17, Alejandro Bellega, y 18, Javier Lobato. Se ingresó Javier Lobato, le quedó el bonero Mauri, atención, Mauri, el centro atrás, el que busca esa costa, un rebote, le quedó el alaltú, ¡Gol! 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 De Ferro Carril Oeste, señoras y señores, otra vez apareció el Tucu, otra vez apareció Eduardo Acosta, botín derecho, con todo el arco a sus Mercedes, no lo perdonó. Victoria de Ferro 3 a 2, entonces, vamos a la palabra del protagonista, la figura del partido, que se llevó el premio de Nano Sport, el premio de Nano Sport, el que auspició con el premio para el jugador del partido, Eduardo, el Tucu Acosta, así hablaba para Paranormal Deportivo. Gracias por haber reunido con nosotros con Paranormal Deportivo TV, contar un poquito el análisis, en un partido donde, bueno, ya por el rival que era, por la jerarquía en cuanto a los jugadores, era difícil, pero una cancha donde ustedes también buscan hacerse fuerte, hacerse duro, venían de ganar la Ferro General Pico, y tenían que demostrarlo ante un rival duro, y en una cancha donde ustedes buscan justamente eso, hacerse fuerte, y bueno, felicitaciones y terminaron quedándose con la victoria. Buenas tardes, y bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, como decimos, un rival muy duro, muy difícil, de jugadores de mucha jerarquía, creo que hicimos un partido correcto, a pesar de haber empezado ganando 2 a 0 tempranamente, y después en dos descuidos nos hacen dos goles, creo que el equipo fue de menor a mayor, creo que terminó una tarde hermosa, creo que más allá del empate de ellos, sabíamos que nosotros con ráfaga de buen fútbol, podíamos adelantarlo de nuevo en el marcador, y por suerte se nos dio, ¿no? un poco salió y buscaban eso en el plan, relegar la tenencia de la pelota, dejar los espacios para luego, bueno, salir de contraataque, o bueno, de entrada el partido se fue disputando de esa manera, y se tuvieron que amoldar. Sí, por ahí como decís vos, esperar un poquito a ellos, creo que ellos tienen jugadores muy buenos, creo que por nombre están en mejores líneas que nosotros, pero nosotros esperarlos tranquilamente, creo que hicimos un trabajo muy correcto, creo que salir de contra nos viene resultando bien, más allá de como te dije, por ahí nos encontramos con los dos goles nuestros, que estaban en los planos, pero se dio muy tempranamente, y después desperdicié esa oportunidad, creo que nos llevó a que en el segundo tiempo, estemos más tranquilos, y a partir de ahí poder generar más. Contar un poquito las sensaciones de los dos goles, uno por ahí en el relato pedía un poquito que vos te encendieras un poquito más, porque jugaban mucho, dependían mucho de lo que podías crear vos, bueno, los dos goles y momentos tuyos del encuentro, que sirven mucho en lo personal, y bueno, ni hablar en la victoria ante un duro rival como Independiente, que seguramente también va a pelear el campeonato, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo corto de muy buen pie también, nosotros creo que no tan solo depende de mí, también está Juan, está Pablo García, que son jugadores que tienen mucha experiencia, mucha trayectoria, creo que lo hacemos bien, por ahí un rato va Pablo, un rato voy yo, y por qué no Juan, y como te digo, vamos de menor a mayor, creo que en esta cancha lo vamos a hacer muy duro, veníamos de dos derrotas seguidas, que por ahí nos habían golpeado un poco en lo anímico, pero seguíamos con la tranquilidad, de que veníamos haciendo las cosas bien, y hoy por suerte nos está dando fruto, y vamos por más. Lo decía en el relato, es un ferro que quiere dar pelea en el campeonato. Sí, como te digo, vamos de menor a mayor, nosotros somos conscientes de que estamos para estar de mitad de tabla, por ahí para no depender tanto del descenso, no que el miedo de todo, pero vamos de a poquito, vamos paso a paso, nosotros somos un equipo que profesionalmente no trabaja de esa manera, pero nos estamos haciendo muy fuerte, y creo que eso va a ser para que vayamos avanzando en la tabla. Tucu, ya para cerrar, nosotros elegimos el jugador Nanoport del encuentro, el regalo de Nanoport, de Raúl Nanoport, bueno, que ha auspiciado al jugador del encuentro, lo que quieras para el final, bueno, y ya pensando en la próxima fecha, en un campeonato realmente que es parejo y muy duro, ¿no? Bueno, muchas gracias, y sí, ahora se vienen los azules, creo que será un partido muy difícil, ellos también tienen un muy buen gran equipo, vamos a seguir trabajando para que la gente siga viniendo a la cancha, nos siga apoyando, y por qué no pensar en un futuro más comprometido para nosotros y para el club, y dejarme mandar un saludo a mi familia que hoy estaba viendo el partido, y esos goles son para ellos. Gracias a Tucu y lo mejor, no, gracias a vos. Bueno, ahí está. Perfecto, ahí está, vamos con la palabra entonces de Eduardo El Tucu Acosta, doctor y figura del partido. Gran saludo para Leandro Martínez, que nos está. Está escuchando, está siguiendo la programación del día de hoy. Fuerte abrazo para Leandro, contento, ¿no? Contento con el triunfo de Ferrito en el día de ayer. 3 a 2, la victoria de Ferro para seguir allí ilusionado, y si viene ahora el próximo domingo, el puntero del campeonato, alvear fútbol club. Vamos a ver qué se presenta, qué partido se presenta. posiblemente sea un partido similar al de ayer frente a Independiente Pico. Bueno, cerramos el capítulo de la primera edición a la, nos metemos en la primera edición al B, ahora, Coqui va a estar con toda la crónica, y también vamos a estar pasando la nota claurera allí en el Parque Rojo, pero previo a eso, y tenemos el informe de Adrián Valenz, con todos los resultados, lo que dejó, tanto en primera, como en su 20, de la primera edición al B de la Liga Pampiana de Fútbol, el triunfo ayer de Esportivo 4 a 2 sobre Berlano Villa y Mirasol. Presenta el señor Adrián Valenz. Auspicia especialmente el SOEM. SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, trabajando para el bienestar de sus afiliados. La Liga Pampiana de Fútbol y estos fueron los resultados. Por la zona norte fue, se disputó la tercera fecha de la primera división B de la Liga Pampiana de Fútbol, y estos fueron los resultados. Por la zona norte fue, en victoria de Matinzo de Ingeniero Luigi, 2 a 0 sobre el Alta Italia Fútbol Club, Marcelo Freites y Martín Rodríguez, marcaron para el Tripero Luigense, en el sub-20 empataron 0 a 0. Fue empate 2 a 2 entre Agraero Argentino de Parera y Costa Brava de Luigi. Juan Marconeto, los dos para Agraero Argentino de Parera, Matías Bullinger y Jairo Luna, para el costero luigense. En el sub-20 ganó el equipo de Agraero Argentino de Parera por tres tantos contra uno. Como fue la tabla de posiciones, en primera división, Matinzo y Agraero tienen 7, Esportivo Relicó tiene 3 puntos, 2 para Costa Brava de Luigi y 1 punto para el Alta Italia Fútbol Club. También hay que decir que en el sub-20, Esportivo Relicó tiene 9, Alta Italia tiene 5, 4 para Agraero Argentino de Parera y Matinzo del Luigi, y 5 puntos para Costa Brava de Luigi. En la zona centro-sur fue victoria de Rivadavia Arata 3 a 1 sobre Catriló, Gastón Ortiz marcó para el equipo local, Fausto Soria, Gastón Mondino y Román Pastrián para el equipo de Arata. En el sub-20 ganó Catriló por tres tantos contra dos. Otro de los partidos fue en el Volcán del Barrio Pacífico, que empataron 0 a 0 junto a Argentina y a Estudiantil. En el sub-20 fue empate también, pero 2 a 2 entre el Cultu y Estudiantil. Y el partido del intersonal, Esportivo Relicó goleó a Belgrano de Villa Mirazón, le ganó 4 a 2 Ignacio Paulaza, José Luis Torres, Bruno Narvallo, Gonzalo Torres, los cuatro goles para Esportivo Relicó, Nicolás Poncio e Iván Yank para Belgrano de Villa Mirazón. En el sub-20 también goleó Esportivo, por cinco tantos contra cero. La tabla de posiciones en la zona centro-sur, Rivadavia Arata tiene nueve, en primera exactamente, Estudiantil y Cultura Argentino tienen cuatro, Belgrano tres y Atleto Catriló un punto. En el sub-20, Estudiantil y Cultura Argentino tienen siete, Belgrano y Atleto Catriló tienen tres, Rivadavia Arata sin unidades. La próxima fecha por la zona norte va a estar jugando Costa Brava de Luigi Matienzo y Alta Italia Esportivo Relicó. Por la zona sur, Estudiantil, Atlético Catriló y Rivadavia Arata, Belgrano de Villa Mirazón, el intersonal agrario argentino de Parera Cultural Argentino. Bien, ahí está, vamos bien con todos los resultados de la primera vez. Vamos entonces con la crónica de Coqui, ayer en el Parque Rojo, en el día de ayer. Bueno, vamos con todo lo que pasó ayer en el Parque Rojo, como bien lo dijiste Bostito, el club esportivo Relicó salió a la cancha con la casaca número uno, Juan Goiti, con la dos, Bruno Narvallo, con la tres, Fernando Flores, con la cuatro, Franco Grosso, con la cinco, Santiago Vicente, seis, Walter Suárez, con la siete, Darío Lucero, con la ocho, Maximiliano Muñoz, con la nueve, José Luis Torres, con la diez, Germán Díaz, y con la casaca número once, Ignacio Paulaza. El banco de suplentes, con la doce, Rodrigo Fuentes, con la trece, Adriano Tepa Cabrera, con la catorce, Lucas Flores, con la quince, Laureano Gómez, con la dieciséis, Gonzalo Torres Boviesi, con la diecisiete, Carlos Gianni Neto, con la dieciocho, Saulo Vega, dirigido técnicamente por Julio Gómez. Por el lado de la visita, el grano de Villa Mirasol, en el arco, con la casaca número uno, Nahuel Pereira, con la dos, César Arias, con la tres, Javier Astudillo, con la cuatro, Emiliano Fuentes, con la cinco, Luis Fernández, con la seis, Francisco Rivero, con la siete, Mario Joffre, con la ocho, César Sala, con la nueve, Nicolás Poncio, con la diez, Juan Jean, con la once, Leandro Navarro. El banco suplente, con la doce, Joaquín Blayana Valdés, con la trece, Basilio Guinnessu, catorce, Mariano Castillo, con la quince, Matías Redemi, con la dieciséis, Ezequiel Errada, con la diecisiete, Franco Rodríguez, con la dieciocho, Franco Destoche. El director técnico, el señor Nicolai. Vamos con lo que fue la parte de los goles, a los treinta minutos del primer tiempo, Paulasa, en el segundo tiempo, a los seis minutos, Torres, a los dieciocho, también del segundo tiempo, Narvallo, y a los veintiocho, Torres, Boviesi, esto para el club esportivo rélico. En los cambios fueron, Geneneto por Muñoz, Boviesi por Torres, Vega por Vicente, Flores por Flores, y Gómez por Paulasa. Por el lado de Belgrano, de Villa Mirasol, el gol a los diecisiete minutos del segundo tiempo, Nicolás Poncio, y gol a los treinta y seis minutos de penal, Iván Shank. En los cambios, en Belgrano fue, Redemi por Fernández, Rodríguez por Navarro, Castillo por Fuentes, y Destouches por Poncio. En el sub-20, ganó esportivo, cinco a cero, y vamos dando los goles. A los cuatro minutos del primer tiempo, Matías Iribarne, a los veintidós minutos, Juan Pablo Zanoguera, eso primer tiempo. En el segundo tiempo, a los nueve minutos, Juan Pablo Zanoguera pone el tres a cero, Álvaro Luna a los treinta y un minutos, y Nahuel Fariés a los cuarenta y un minutos del segundo tiempo. Esto fue el sub-20, esportivo cinco, Belgrano de Villa Mirasol, cero. Perfecto, muy bien, Kocki, vamos entonces con la palabra de, dijiste que él, hiciste la nota al técnico, Julio César Palomo Gómez. Y no sabía qué hacer, viste, estaba con el teléfono ahí, ya se me vi, y digo, ah, no, tengo que hacer una notita, tengo que aprender. Seguro, así es. Bueno, muy bien, escuchamos entonces lo que decía, Julio César Palomo Gómez. Bueno, estamos con el técnico del Club Esportivo Rialico, Julio César, más conocido como el Palomo. Bueno, Julio, ¿qué nos podés decir de este gran triunfo que fue hoy acá en el Parque Rojo? Bueno, buenas tardes, la verdad que estamos contentos porque creo que merecíamos por el trabajo que vienen haciendo los chicos, por la predisposición que tienen para estar todos los días a la noche entrenando. Hemos sufrido un resultado bastante complicado como el domingo pasado, pero hoy pudimos sortear bien este partido, ganarlo. Teníamos pensado que podían salir las cosas como salieron, el equipo ya estaba completo, estamos contentos por eso y bueno, es bueno este triunfo porque los chicos pueden resetear un poquitito de lo que venían sufriendo. En el primer tiempo había unas imprecisiones tanto de un lado como del otro. En el entretiempo pudiste hablar con tus dirigidos y bueno, ¿qué es lo que más les recomendabas para este segundo tiempo? Más que nada mantener la calma para conectar el pase que nos pueda poner en posición de gol en cualquier sector de la cancha. Sabíamos que el espacio de nuestro campo es importante, que si teníamos la paciencia para poder ejecutar ese pase filtrado para las entradas de los costados podríamos hacer el segundo gol y ponernos ya prestado el partido que se nos dé para nosotros. Así que nada, era la tranquilidad lo que hablamos de dar ese pase en profundidad para tener la claridad y tener algún mano a mano y poder terminar bien y bueno, ponernos otro gol arriba. Así que nada, estamos contentos por eso. Diferente a otros partidos deportivos, hoy fue un gran ganador con un equipo de Belgrano que también, más allá de sus errores que ha tenido en el fondo de línea, ¿cierto? Yo creo que ha sido un justo ganador y bueno, ¿para qué está Esportivo? Sí, yo creo que está para mejorar, está para tratar de entrar en la primer fase y jugar la segunda de lo mejor posible. No sé si ya estamos para ser candidatos porque hay equipos importantes pero de a poco ya estamos encontrando la huella del camino, la mecha está entrando en la pared así que con mucho trabajo, con mucho sacrificio y de a poco yo creo que podemos dar sorpresa en el campeonato. Yo me ilusiono, yo soy un animal competitivo, me gusta ganar como a todos pero sabemos que tenemos que ir a poco porque hay equipos importantes pero yo me ilusiono saber que puede ser que pegamos una sorpresa. Bueno, muchas gracias Julio y bueno, te deseo lo mejor para lo que resta del campeonato. Muchas gracias, un saludo grande, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente nota, Coqui, excelente, realmente. Las palabras justas ahí de Palomo, un poco para llevar tranquilidad a la gente deportiva, ¿no? Exactamente, sí, sí, que se cuide Piqui en cualquier momento empiezo a relatar yo. Si me está escuchando Piqui, ojo, abrir el paraguas. Muy bien. No, 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 muy predispuesto para hablar de Palomo, así que uno, bueno, hace lo que puede y bueno, va aprendiendo de a poquito, ¿no? ¿Cómo te facilitan las cosas cuando te encontrás con personas que son dispuestas y abiertas? Y abiertas, sí, señor. Y que no te hacen una respuesta cortita que no sabés para que otra cosa preguntar para que se haga más extensa la nota, ¿no? Exacto. La verdad que es excelente, te facilitó mucho el trabajo y fue preciso en el análisis propiamente del partido. Exactamente, sí, sí, la verdad que después me puse cuando venía en viaje, voy a ver cómo quedó la notita, me gustó, me gustó, quedó lindo, bueno, y después te lo iba a pasar y después me reolvidé, me reolvidé, no, me olvidé un montón de cosas. Estamos, perfecto, muy bien. Ahí te voy, entonces, el próximo domingo para la gente de Esportero del Co, viaja a Alta Italia, para enfrentar a la Alta Italia fútbol. Alcohol cero al volante, tu decisión, nuestra seguridad, salir y divertirse, está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad, conducir responsable, indudablemente. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa, seguridad de cuidarnos entre todos. Vamos a continuar un poquito más de fútbol y vamos con el comienzo del torneo federal de fútbol donde participa Ferro de Pico, donde está jugando Ciudad de Bolívar, Ciudad de Bolívar, allí donde está Nachito Lucero. Resultados, entonces, primera fecha, adelante, Adrián Mare. Finalmente dio comienzo el torneo federal de fútbol este fin de semana, hubo un partido postergado que no tiene fecha de realización por la zona A entre San Sinena y Olimpo de Vida Blanca, partido que no se disputó porque Olimpo va a jugar por Copa Argentina este fin de semana, exactamente, y bueno, y no tiene, digamos, fecha de realización ese partido y también hay un partido que se estará jugando entre Belgrano de San Francisco y Esportivo Las Parejas. Pero fue, esto fue lo que pasó en la primera fecha por la zona A fue victoria de Kimberley, 2 a 0 sobre Chipolete y Río Negro, victoria de Germinal de Rawson, 3 a 0 sobre Círculo Deportivo Nicanorotamendi, Sol de Mayo de Viedemann le ganó al Deportivo Rincón, 1 a 0, Villa Mitre le ganó 2 a 0 a Santa Marina de Tandil, como decíamos, postergado San Sinena y Olimpo. Por la zona B fue empate, no pudo el equipo verde de General Pico, empató Ferro 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto, 2 a 1 le ganó Ciudad de Bolívar al equipo de Gutiérrez de Mendoza, 1 a 0 de visitante le ganó el chacarero mendocino San Martín a Camioneros, 2 a 1 le ganó Huracán la cena de Mendoza estudiante de San Luis y empate 0 a 0 entre Juventud Unida Universitaria y Argentino de Montemais. Por la zona C fue victoria independiente de Chivilcó y 3 a 1 sobre el depro de Entre Ríos, 1 a 0 de visitante le ganó el linqueño al Lobo Entre Ríos, 1 a 1 empataron Dublaje de Pergamino y 9 de julio de Rafaela. Y también hay que decir que por la zona C 1 a 0 le ganó Sarmiento de Lavanda a Boca Unido de Corrientes, 0 a 0 empataron el equipo de Juventud Antoniana y Crucero del Norte, 3 a 0 le ganó San Martín de Formosa a Unión de Sunchales y 1 a 0 le ganó Sarmiento de Resistencia a Sol de América de Formosa. Tuvieron fecha libre en esta oportunidad Central Norte de Salta y Defensores de Belgrano de Villa Ramalló. La próxima fecha va a ser la segunda el próximo fin de semana Ferro estará jugando como visitante enfrentando a camioneros. Castaño Frutas Productos frutiortícolas Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas Productor Empacador Distribuidor Exportador Castaño Frutas Naturalmente Superior Renovamos nuestra app porque queremos darte mucho más Más moderna Más ágil con más funciones y más servicios que te permitirán gestionar tus seguros desde el celular en simples pasos y de manera integral Con la nueva app Nativa Asegurados vas a poder visualizar tus pólizas consultar tus vencimientos pagar tus seguros denunciar y hacer el seguimiento de tus siniestros solicitar asistencia mecánica y comunicarte con Nativa Seguro Descargala ahora mismo desde el Play Store o App Store Nativa Seguros Impulsamos tus valores Número de inscripción 0247 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Bien, vamos a hablar un poquito de fútbol pero más precisamente de la Liga General Roca que se jugó ayer la sexta fecha y estos son los resultados el Fútbol Club Villa Huidobro le ganó 4 a 0 al Club Atlético Cultural Mataldi goles de Manuel Tribero Rodrigo Arguello por 2 y Matías Bufa en el Sub-20 ganó el Cultural 5 a 0 el Recreativo Estrella le ganó 2 a 0 al Club Deportivo Juventud Unida con goles de Alejandro López y Mario Quiroga en el Sub-20 ganó Estrella 4 a 2 Independiente de Ranqueles le ganó 3 a 1 al Club Atlético Talleres goles de Patricio Rosales Nicolás Pereira y Néstor Ortiz para el local Ezequiel Montivero para el visitante en Sub-20 fue empate 1 a 1 el Club Social y Deportivo Barrio Quierno cayó en su cancha por 2 a 0 ante el Sporting Nelson Tomás Pei goles de Chiburano Lucena Nicolás Chacón en Sub-20 ganó Nelson 2 a 1 el Club Atlético 25 de Mayo de Italo cayó por 4 a 1 ante el Deportivo Motocar Jovita goles de Damián Gutién para el local Kemil Amante por 2 Valentín Quiroga y Agustín Morales para la visita en el Sub-20 fue empate 3 a 3 y en el último partido Atlético Nicolás Brussone cayó en su cancha también por 6 a 1 ante el Club Deportivo y Cultural del Campillo goles de Claudio Palacio para el local y Martín Murialdo por 2 Mario Laborda Francisco Riboyra Juan Massini y Lucas Tello para el visitante Laboratorio Estrada te ofrece análisis clínicos de rutina análisis clínicos especiales servicio en bacteriología y hormonales análisis de ADN y genéticos análisis de agua y potabilidad también contamos con servicios de extracción a domicilio y atendemos todas las obras sociales nos encontramos en calle Estrada 1345 entre 2 de marzo e Italia nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 12 y de 16 30 a 18 los sábados de 8 a 12 horas podés contactarnos al 2302 412419 Laboratorio Estrada a la ciudad profesionalismo y calidez humana tu lugar de confianza en Realicó sin mosquito no hay dengue frente a la presencia de síntomas consulta en el centro de salud de tu barrio los síntomas pueden ser fiebre cansancio intenso dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor muscular dolor en las articulaciones picazón sangrado de nariz y encías vómitos y manchas en la piel sin mosquito no hay dengue Ministerio de Salud Gobierno de la Pampa vamos con la tabla de posiciones en primera división el Villa tranquilo y despacito con 13 unidades lo sigue estrellas y 25 de mayo con 11 con 10 rankele campillo talleres y nelson con 10 motocar y el quierno con 9 juventud con 4 mataldi y brusone con una unidad en el sub 20 nelson con 16 con 16 mataldi 11 motocar 10 del campillo 9 estrella 8 al igual que independiente rankele con 7 25 de mayo con 5 el quierno talleres con 2 el Villa y Sierra juventud con una unidad goleadores del torneo en primera división esequil montivero de talleres con 4 goles alejandro lópez de estrella césar vasconcelo del campillo axel y rankele nelson 25 de mayo y talleres ante recreativo estrella tu beco caños plásticos todas las medidas estándares especiales paraguadas riego sanitarios cloacales desagües pluviales tu beco un producto de industrias plásticas realicó ubicado en remedios de escalada 1525 y planta en parque industrial realicó teléfonos 2302 44 5013 o 2302 54 41 00 correo electrónico tu beco arroba cernet punto com punto ar la junta es increíble la junta te acompaña y cuida con el programa precios increíbles en todas las sucursales de la junta trabajamos para mantener precios y artículos claves para tu hogar y tu familia todos los días vas a tener productos destacados en todos los rubros con precios increíbles es un compromiso de la junta para con vos y tu familia vamos con precios de la junta tenés tiempo hasta las 21 ahora está abierto la junta galletas nogalitas 467 pesos con 52 centavos el pack por 3 dulce de leche armonía 1670 con 47 por 400 gramos el rollo de cocina corta vela 1191 con 53 papel higiénico new bell doble hoja 1295 con 62 lechera serenísima 1099 con 91 galletitas pepitos 2 por 1 mirinda 999 con 99 prepisas por 1 250 gramos de queso 150 gramos de paleta 2899 con 99 la oferta de la junta desagrante para piso héroe 543 pesos azúcar por 900 gramos 672 con 80 arroz por 1 kilo tío carlos 1499 con 99 fideos bernabéu 535 con 22 crema cremigal por 200 gramos 1012 con 77 aceite legítimo por 900 centímetros cúbicos 1327 con 44 té nori por 25 saquitos 545 con 97 hierba la posadeña por medio kilo 908 con 86 por cualquier consulta podés comunicarte al 2331 41 1101 2331 41 1101 la junta estos son los precios que tiene hoy tenés tiempo para comprar hasta las 21 horas dos cortitas de fútbol vamos como Tito hoy se jugó el lunes 25 en la copa argentina Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron 0 a 0 pasó a la siguiente fase por penales Godoy Cruz ganando 4 a 3 y en estos momentos está jugando Platense y Olimpo van ya en el entretiempo digamos arrancando Platense Olimpo 0 a 0 refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz reparación y colocación de aires acondicionados del automotor maquinarias agrícolas y hogares atención personalizada urbana y rural reparación de heladeras comerciales y del hogar freezer y aires acondicionados split te podés contactar al 2302 30 14 08 2302 30 14 08 o nos vas a encontrar en el barrio Emilce Truco calle Alverdi 20 66 casa 32 esquina Malvinas argentinas refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz colección textiles provincias argentinas zafirus tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte pedí tu fragancia favorita al 2302 601 602 2302 601 602 NH Producciones aromatiza tu vida vamos a recordar que mañana va a estar jugando la selección argentina y con Costa Rica va a ser a las 23.50 el otro día pido disculpas era por este partido porque el sub-23 jugaba a esta hora y cuando nos fuimos nosotros eran las 21 y ya había arrancado el primer tiempo así que bueno un error mío pero mañana va a estar jugando Argentina-Costa Rica a las 11.50 pm o sea a las 23.50 bien vamos con un poquito de automovilismo ya que estamos antes de seguir con el fútbol arrancó la primera fecha de la Fórmula Plus donde Ramiro Sago fue el ganador segundo Tomás Peladino Agustín Fulini el tercero cuarto Bautista Oliva quinto lugar Tomás Gran Cela sexto lugar para Stefano Polini séptimo máximo Evan Weiss octavo ah perdón íbamos con el Córdoba Pista me dijiste primero Tito porque estoy acá con la plata bueno bueno damos entonces lo que pasó con la fórmula metropolitana séptimo máximo Evan Weiss octavo Malefara noveno Thiago Fulibén y en el décimo lugar lo hizo Nazareno López pero vamos ya que estamos vamos a lo que pasó en la Renault Plus la vamos a ir buscando porque tengo información de la Plus a ver si la encontramos vamos acá estamos el ganador de la de la fórmula Renault Plus que se corrió ayer la primera fecha de Oscar Cavallon el ganador fue Santino Gentile segundo Carlos Moreira tercero Tomás Campra cuarto lugar para Lautaro Videla quinto lugar para Fabrizio Toseli sexto Juan Cruz Angiorama séptimo Ignacio Díaz Morel octavo Manuel Álvarez Castaño noveno Mateo Pedrón y décimo lugar para Manuel Constant eso entonces es lo que pasó con la fórmula Plus en el día de ayer vamos a ir buscando vamos a ir buscando lo que es el tecepista acá tenemos la primer serie fue ganada por Guillermo Ponce segundo Diego Martínez tercero Ricardo Banin cuarto Gabriel Negrete quinto lugar Agustín Morelo sexto lugar para Pablo Di Natale del Bo y séptimo Roberto Gómez la segunda serie fue ganada por Pablo Vendrame segundo Fernando Lombardi tercero Esteban Suave cuarto Ignacio Franco quinto lugar para Joaquín Ong sexto Ignacio Vidal y séptimo Joaquín del Pino en la final fue el ganador Guillermo Ponce segundo Fernando Lombardi tercero Pablo Vendrame cuarto lugar para Ricardo Banin quinto lugar para Diego Martínez sexto Agustín Morillo séptimo Joaquín del Pino octavo Pablo Di Natale del Bo noveno Roberto Gómez y en el décimo lugar lo hizo Gabriel Negrete pasamos a la primer serie si tenemos tiempo si a la primera serie del TC 4000 donde Juan Pablo Baruca fue el ganador segundo Guillermo Sabi tercero Nicolás Milkevich cuarto Luis Gastaldi quinto lugar para Ricardo Vidal sexto Germán Zafra séptimo Feliciano Castro octavo Claudio Fratola noveno Germán Spinace y en el décimo lugar lo hizo Federico Aichino la segunda serie fue ganada por Claudio Buchholz segundo Diego Aichino tercero Gustavo Bacchetti cuarto Juan Pablo Marconi quinto lugar para Juan Angiorama sexto Fabián Carreño séptimo Mario Mazonat octavo Darío Necochea noveno Mario Baldo y décimo Cristian Genoese la final la final fue ganada por Luis Gastaldi hagamos da vuelta un cachito porque estoy viendo poco Luis Gastaldi segundo Ricardo Vidal tercero Germán Zafra cuarto lugar para Juan Pablo Marconi quinto Nicolás Milkevich sexto Mauricio Longo séptimo Fran Lange el realiquense el debutante el octavo Darío Necochea noveno Mario Mazonat y décimo lugar para Juan Pablo Baruca Óptica Seiki siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados Oshira Ricky Sarkhani Borsarino Wrangler y muchos más en lentes de contacto Acubiu Sofler y Wicom y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex Optica Seiki una clara visión de servicio Optica Seiki Carnicería La Ternura de Alejandro Castaño Carnes de primera calidad muy buena atención precios y ofertas permanentes además pan, leña, carbón verduras y bebidas frescas Carnicería La Ternura de Alejandro Castaño Avenida Moulary 1716 Bien, seguimos en el Oscar Cabalén y vamos con la final de la 1 competición donde el ganador fue Gastón Giordano segundo Valentín La Rosa tercero Ariel Pavón cuarto Gabriel Espinase quinto lugar para Juan Valdivia sexto Gonzalo Gonzalo Biel séptimo Diego Ricciarte octavo Ignacio Baira noveno Daniel Olave y en el décimo lugar lo hizo Daniel De Vicente pasamos a la final de la clase 1 el ganador Federico Ginziuber segundo Cristian Rovira tercero Gerardo Genati cuarto Joel Bima quinto lugar para Jeremia Javello sexto Mario Brunato séptimo Gonzalo Ronga octavo Francisco Barzola este chico Francisco Barzola recordemos que es de Wink Carrerlanco en el nuevo lugar lo hizo Rodrigo Biel pasamos a la final de la clase 2 el ganador fue Martín Garino segundo Rubén Santana tercero Tobias Leingruber cuarto lugar para Matías de Petris quinto Víctor Ribota sexto Yamila Pud séptimo Ulises Martínez octavo Federico Rey noveno Cristian Lobecchio décimo lugar para Facundo Pérez y bueno la Renault Plus el ganador fue Santiago Gentili Carlos Moreira Tomás Campra Lautaro Videla Fabricio Toceli Juan Cruz Ignacio Díaz Morel Manuel Álvarez Castaño Mateo Pedrón y Manuel Constant esos fueron los 10 primeros para la fórmula Renault Plus Pinturería del Sur una empresa con 30 años de trayectoria en el rubro te ofrece los mejores productos a la hora de renovar tu vivienda u oficina trabajamos con marcas líderes como Alba, Sinteplast, Clavicón, Colorín y Fadepa todos los colores al instante impermeabilizantes para techos, pintura para piletas y los productos adecuados para mantener el agua con Clorotec en línea automotriz, productos de calidad premium y todos los colores para vehículos con Glashurit y Axalta tenemos los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito encontranos en Córdoba 367, en Winca Renancó y 2 de Marzo y Rivadavia en Realicó Pinturería del Sur, 30 años dándole color a su vida Señor y Señora Papa, distribución de frutas y verduras en Realicó y la zona frutas y verduras frescas de primera calidad estamos en nuestros dos locales acceso Presidente Perón 904 y en calle Italia Avenida Mulally Paseo El Tinto ventas por mayor y menor acercate y consulta los precios Señor y Señora Papa comunicate al 2302-64-1164 ofertas permanentes bueno, nos trasladamos al Roberto Mouras de la Plata y vamos a estar arrancando con lo que pasó el TC Pickup Pista el ganador, una final a 10 vueltas fue Matías Frano, segundo Marcos Castro, tercero Ignacio Fain, cuarto Tomás Breso, quinto lugar para Franco de Ambrosi, sexto Sebastián Salce, séptimo Joaquín Ochoa, octavo Juan Perea, noveno Iñaki Arias, décimo lugar para Antón Benjamín, vamos con lo que es el campeonato Ignacio Fain con 76 unidades, segundo lugar para Marcos Castro con 73, tercero Matías Frano, 70, cuarto Sebastián Salce, 66, quinto lugar para Franco de Ambrosi con 61, sexto Iñaki Arias con 54, séptimo Nahuel Cordones con 52, octavo Juan Perea, 50 unidades, noveno Benjamín Antón con 44, al igual que el décimo Gustavo Tadell. Pasamos a la primera serie de la TC Pickup, donde el ganador fue Juan Pablo Giannini, segundo Gastón Mazzacane, tercero Julián Santero, cuarto Santiago Álvarez, quinto lugar para Otto Fritzler, sexto Mariano Werner, séptimo Tomás Abdalá, octavo Eddie Mion, noveno Lucas Valle, décimo lugar para Cristian 12. La segunda serie fue ganada por Matías Rodríguez, segundo Hernán Palazzo, tercero Mauricio Lambiris, cuarto Nicolás Pesucci, quinto Germán Todino, sexto Javier Schack, séptimo Juan Martín Truco, octavo Rodrigo Lugán, noveno Facundo Arduzo, décimo lugar para Gastón Ferrante. La final fue ganada por Matías Rodríguez, segundo Gastón Mazzacane, tercero Hernán Palazzo, cuarto Julián Santero, quinto Mauricio Lambiris, sexto Santiago Álvarez, séptimo Javier Schack, octavo Mariano Werner, noveno Tomás Abdalá, décimo lugar para Nicolás Pesucci. El campeonato lo lidera Gastón Mazzacane con 86 puntos y medio, segundo Hernán Palazzo con 70 puntos y medio, tercero Rodrigo Lugón, 69 puntos y medio, cuarto Mariano Werner, 65, quinto lugar para Julián Santero con 63, sexto Santiago Álvarez con 58, séptimo Matías Rodríguez con 57 puntos y medio, igual que el octavo Juan Pablo Giannini y Juan Martín Truco en noveno lugar, décimo Javier Schack con 57 unidades. Teléfono, 023-02-6019-51, 02331-462096, Avenida Mulali, 1499, Realicó, La Pampa, e-mail, farmaciarealicó, arroba, realicosatelital.com.ar Podés realizar compras a través de nuestra plataforma GPS Pharma, tu farmacia online, con muchos beneficios y descuentos para nuestros clientes. Tu tiempo vale, ganá momentos, farmacia Realicó. Mucha música todo el día. Mucha música todo el día. Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado. En todo el mundo, www.fmprismarealicó.com.ar En YouTube, buscanos como Panorama Deportivo TV. Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado. Un viaje. Un viaje de relax total. ¿Te recuerdo a la farmacia de turno? Hoy lunes 25 a la farmacia Aguilar, mañana martes 26 la farmacia Martínez, día miércoles 27 la farmacia Mitre. Recuerdo, hoy lunes 25 farmacia Aguilar, martes 26 la farmacia Martínez, miércoles 27 la farmacia Mitre. Bien, bien, vamos a seguir, Tito, con lo que se vino el TC Pista Mouras. En primer lugar lo hizo la primera serie, fue ganada por Manuel Borget. Segundo, Lucas Bodanovic. Tercero, Francisco Luengo. Cuarto, Lucas Barba Larga. Quinto lugar para José Ignacio Catalan Magni. Sexto, José Malbrán. Séptimo, Santiago Zócola. Octavo, Facundo Ledesma. Noveno, Mauro Real. Décimo lugar para Marcelo Beraldi. La segunda serie fue ganada por Juan Pablo Guifrey. Segundo, Alan Denis Cifré. Tercero, Juan Sapienza. Cuarto, Leandro González. Quinto, Leonardo Palotini. Sexto, Leonardo Forte. Séptimo, Sebastián NG. Octavo, Mariano Coppola. Y noveno, Gastón Alba. La final fue ganada por Manuel Borget. Segundo, Alan Denis Cifré. Tercero, Francisco Luengo. Cuarto, Juan Sapienza. Quinto lugar para Leandro González. Sexto, Lucas Barba Larga. Séptimo, Sebastián NG. Octavo, José Ignacio Catalan Magni. Noveno, Leonardo Palotini. Décimo lugar para José Malbrán. El campeonato lo lidera Manuel Borget con 165 puntos y medio. Segundo, Alan Denis Cifré con 157 puntos y medio. Tercero, Lucas Bodanovic con 142 puntos y medio. Cuarto, Juan Pablo Guifrey con 137 puntos y medio. Quinto lugar para Leandro González con 129. Sexto, Lucas Barba Larga con 127. Séptimo, Francisco Luengo con 125 puntos y medio. Octavo, José Malbrán con 118 unidades. Noveno, Juan Sapienza con 116 puntos y medio. Y en el décimo lugar lo hace Leonardo Palotini con 110 puntos y medio. Pasamos al TC Moura. La primera serie fue ganada por Gastón Lianza. Segundo, Genaro Racetto. Tercero, Felipe Bernasconi. Cuarto lugar para Marco Dianda. Quinto, Santiago Biaggi. Sexto, Eugenio Provence. La segunda serie fue ganada por Benjamín Ochoa. Segundo, Alexander Jacos. Tercero, Roberto Videle. Cuarto, Faustino Cifré. Quinto, Nicolás Montanari. La final fue ganada por Gastón Lianza. Segundo, Felipe Bernasconi. Tercero, Alexander Jaco. Cuarto, Santiago Biaggi. Quinto lugar para Marcos Dianda. Sexto, Faustino Cifré. Séptimo, Matías Cravero. Octavo, Benjamín Ochoa. Noveno, Nicanor Santillis Paso. Décimo lugar para Eugenio Provence. El campeonato lo lidera Gastón Lianza con 171 unidades. Segundo, Felipe Bernasconi. 150 puntos y medio. Tercero, Benjamín Ochoa con 146. Cuarto, Santiago Biaggi. 144 puntos y medio. Quinto, Marcos Dianda con 141 puntos y medio. Sexto, Alexander Jaco con 122 puntos y medio. Al igual que el séptimo, Matías Cravero. En el octavo lugar lo hace Faustino Cifré con 114. Noveno, Nicanor Santillis Paso con 111 puntos y medio. Igual que el décimo, Genaro Raceto. Hoy te hablamos sobre un superhéroe para tu seguridad. El casco. Recordá, siempre que te llevas a tu bicicleta, el casco es tu aliado. Usalo siempre. Pedalea con confianza sabiendo que estás protegiendo lo más importante. Tu cabeza. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. El casco es tu aliado. Usalo siempre. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. En el centro de compras, indumentaria deportiva, esporto, para la caza y la pesca, artículos de camping. Además, todo lo que necesitas en electrodomésticos y para moblar tu hogar. Tenemos promos imperdibles. Freezer Patri, 207 litros a 499.990 pesos contaban efectivo. Lava ropas Dreaan Family, para 7 kilos de ropa, 254.100 pesos contaban efectivo, o 6 cuotas de 55.037 pesos. Heladera Bricker Blanca, 307 litros, 622.600 pesos contaban efectivo, o 6 cuotas de 134.885 pesos. Lava ropas Patrick Apaleta, 158.185 pesos contaban efectivo, o 6 cuotas de 34.275 pesos. Ale centro de compras, todo lo que necesitas en un solo lugar. Seguinos en nuestras redes sociales. Bueno, te recuerdo la semana del colchón. Ale centro de compras, 25% off en todas las marcas, o cuotas sin interés, 3 y 6 cuotas, financiación con cheques. Es hasta el 29, hasta el 29 de marzo, la posibilidad de renovar tu colchón. 25% off en todas las marcas, semana del colchón, 3 y 6 cuotas sin interés, financiación con cheques. Hasta el 29 de marzo, la propuesta de Ale centro de compras, como dice la promo. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Ale centro de compras. Sin mosquito no hay dengue. El dengue se transmite por la picadura de mosquitos que se crían en nuestras casas, en lugares donde se acumula agua. Es muy importante girar latas y botellas, tapar ruedas, no acumular basura, cortar la maleza, usar repelente y poner mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de La Pampa. Gracias por hablar con nosotros con Panorama Deportivo TV. Contar un poquito... Auspicia especialmente el SOEM. SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, trabajando para el bienestar de sus afiliados. Bueno, muy bien, estamos aguardando ya en ratitito, nada más estará llegando la información del básquetbol que está a cargo de Héctor Pique Cargaleiva. Ya en un ratito nada más nos va a estar enviando la información del básquetbol. Vamos con una información del Volevoi, que le agradecemos ahí a la profe Claudia Testa que nos mandó. La información que estaría arrancando la Liga Norteña de Volevoi, integración y crecimiento en el Norte Pampiano. La emoción y el espíritu competitivo que se elevan en el Norte Pampiano con el inminente inicio de la Liga Norteña de Volevoi, programada para el próximo 7 de abril. El equipo directivo de la Liga, presidido por Luis Vallaldoni de Volvoi de Trenel y junto con Jorge Videgain de Ferro de Alvear y Oscar Pérez de la APB, de la Asociación Pampiana de Vole. Como secretarios técnicos, ha trabajado arduamente para dar forma a esta emocionante temporada. Con una reunión celebrada el pasado 20 de marzo, se finalizaron los detalles sobre el formato de la competencia para el año 2024. Este año la Liga Norteña de Volevoi acoge a un impresionante número de 20 instituciones, todas dedicadas al crecimiento y la promoción del Volevoi en la región norteña. Desde Mini Volevoi hasta la categoría de mayores, tanto en rama masculina como femenina. La Liga ofrece una amplia plataforma para el desarrollo y la competencia. Entre los participantes se encuentran destacadas instituciones y municipios como Alta Italia, Bernardo Larrode, el Club Esportivo Villegas, el CEF de América, Alvear Fútbol Club, Ferro de Alvear, el Rálico, Rálico Vole, Ketreken, Rancul, Club Integral de Ingeniero Luigi, Eduardo Cáctex, Olboi de Trenel, la APB de Pico, no es asociación provincial de Volevoi, creo que cosa dije yo, la APB, después vamos a ver bien a qué significan las siglas APB de Pico. Club Social Independiente de Pico, EPEC de General Pico, Villa Mirasol, Racing de Eduardo Cáctex, Esportivo Tuay y Kemu Kemu. Son 18 equipos en la categoría de Primera División en ambas ramas y 17 instituciones participantes en las categorías inferiores. La Liga Norteña de Volei promete un emocionante torneo lleno de talento y pasión por este deporte. En el Norte Pampiano se prepara para vibrar con el mejor volei regional, donde la competencia y la cama de día se unen en un espectáculo deportivo que promete capturar la atención de todos los aficionados. Esta es una crónica que ha publicado la gente de Norte y Pampa y que nos hizo llegar la profe Claudia Testa, a la cual le agradecemos mucho, y que Realicó Volei estaría participando en principio con categorías formativas, sub-16 y sub-19. En el sub-19 estaría participando con femenino y masculino, y en Primera División están ahí en tratativas de poder participar también. Cabe recordar que se ha ampliado el espectro, porque le han dado participación para ser parte de esta liga a lo que es Racing de Cáctez, que ya viene participando a nivel provincial, que tiene una vasta trayectoria en el volei, pero que seguramente hará una participación dentro de esta liga, por allí con categorías y con formativas, y posiblemente lo que es ya una Primera División mejor, más avanzada, estará participando en lo que viene haciéndolo en otra parte de la provincia, donde participa Escuela 221 de Santa Rosa y demás. Pero bueno, en principio un proyecto muy amplio, con mucha cantidad de participantes, incluso se unen o van a ser parte de este torneo dos clubes de la provincia de Buenos Aires, como es el Esportivo Villegas y el CEF de América, así que no sólo participarán localidades y clubes de la provincia o del norte de La Pampa, sino también se suman dos instituciones del oeste bonaerense. Así que con muchas expectativas, para la gente del Raleigh Cobole, entonces para participar este 2024 en esta liga norteña. Bueno, para el día miércoles vamos a estar con las informaciones que nos han quedado el día de hoy. Nos ha quedado para pasar para el día miércoles lo que es las finales provinciales del fútbol formativo y la categoría Veteranos de la Liga Pampiana de Fútbol que arrancó a la primera fecha, todos los resultados que nos ha enviado Adrián Valencia, eso va a ir el día miércoles. Vamos a estar con toda la información también del rugby, bueno, el club social del rugby tuvo su fecha que vendría a ser la tercera fecha del Europa enfrentando al Pico Rugby. Bueno, ellos sabían de antemano que el rival que tenían enfrente iba a ser muy grande la diferencia. Al Pico Rugby la Europa lo ha bajado de categoría, estábamos jugando un torneo regional pampeano en el cual el año pasado habían logrado salir campeones, le habían ganado nada más y nada menos que a Racing de Chivilcoy. Pero el hecho de que para Logrova no presentar categorías de divisiones inferiores, sabemos que es una disciplina deportiva la cual no es tan masiva como es el fútbol por allí y cuesta muchísimo poder presentar categorías. Pero hay un lineamiento que viene por parte de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby, de que se sigue en la Europa, se sigue con esa misma temática. Al Pico Rugby, que ha tenido buenas divisiones inferiores en su momento, pero bueno, al no completar, al no tener la posibilidad de completar sus equipos, decidieron por allí no participar en un torneo, eso lo hacen que la Europa lo castigue y lo hace jugar dentro de los torneos de la Europa donde se nota muchísimo la diferencia, muchísimo más rápido, juego mucho más rápido y muy ágil. Y bueno, sabían de antemano, incluso si al que iba a ser un partido muy difícil, trataron de hacer lo mejor, pero bueno, no solo tienen velocidad, tienen manejo de pelota, la gente de Pico Rugby, sino también tienen mucho recambio, que es lo que por ahí le está faltando al Club Social. Hay muchos ya jugadores que ya tienen una vasta trayectoria dentro del rugby, pero está faltando más cantidad de juveniles a poder apuntalar a este plantel superior del Club Social. El resultado final fue 50-0. Uno dice, 50-0, bueno, lo que pasa es que cada try y conversión son 7 puntos, entonces fueron varios try, más un penal, eso es lo que arrojó el resultado final de 50-0. El miércoles vamos a estar dando bien quienes anotaron los try y demás, tenemos toda la información, pero bueno, para el miércoles vamos a estar dando. Saludo para la familia Martiningo Mariani, le hemos compartido una nota, no una nota, sino una crónica que la gente de Cancha Marcada, no, Cancha Rayada, no, tampoco, ¿cómo es ahí de la Liga Roca? Ah, la original, Cancha Marcada Original. Bueno, publicaron fotos de Xiomara Martiningo, que es goleadora que después de una lesión importante volvió a jugar en el fútbol femenino de la Liga General Roca, goleadora del Club Talleres. Así que hemos compartido esa información, nos agradece, muchas gracias por compartir la nota, así que ya vamos a estar pidiéndole que nos comparta su contacto, la vamos a estar llamando para hacerle nosotros también una nota y seguir un poquito allí esta realicense que está ahí en Winkernico, jugando para talleres de Winkernico. Lo mismo vamos a hacer con Guada Vidoré, que está progresando y anda muy bien en el fútbol femenino en Buenos Aires, más precisamente en estudiantes de caseros, estudiantes de Buenos Aires. Bueno, ya vamos a estar también, ya tenemos el contacto de Guada, la vamos a estar llamando también en los próximos días. Te comparto esta información de la Municipal de Aralco, inscripciones a propuestas culturales 2024, te contamos que en la próxima semana están iniciando las escuelas y talleres culturales para este año. Las inscripciones podrán realizarse en el Centro Cultural y Convenciones de lunes a viernes de 8 a 12 horas. En talleres y escuelas culturales 2024, abiertas las inscripciones a partir de la semana que viene, a partir de lunes, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, así en el Centro Cultural y de Convenciones, la posibilidad de inscribirte en talleres culturales 2024. A ver qué tenemos, por ejemplo, a ver qué tenemos en talleres culturales para hacer, taller de cartonaje, lunes 17, 30, 19 horas, el taller libre de artes visuales de lunes de 19 a 20 horas para niños y adolescentes, martes 19, 30, 20, 30 horas para los adultos. Taller de teatro para adultos, lunes y jueves 20 a 22 horas para mayores de 13 años. Taller de teatro para niños, los sábados de 11 a 12, para niños de entre 7 a 13 años. Taller de pintura acrílica, martes y jueves de 17 a 18 horas. Taller de canto, los miércoles, 15... No, ah, canta usted, Coqui, sí. Vamos, vamos a arrancar. ¿Va a arrancar canto? Bueno, este año vamos a arrancar ese Coqui. Miércoles de 15 a 17 horas. ¿Le interesa ese horario? Pueden dar, ¿no? Eh, puede ser, 15 a 17 horas en taller de canto. Taller de mosaiquismo, miércoles de 18 a 20 horas. Taller de dibujo, jueves de 17, 30 a 19, 30. Taller de folclore adulto, los lunes de 20, 30 a 21, 30 horas. Taller de folclore para niños, martes y jueves de 17, 30 a 18, 30. Taller de canto infantil, también los pibitos que quieren ir a cantar, los miércoles de 18 a 19 horas. Taller de costura, esto también para las damas, puede ser algún varón también que quiera aprender costura. Martes de 18 a 20 horas. Taller de iniciación de instrumentos de viento y percusión, ah, qué lindo, martes de 19 a 21 horas. El taller de murga, los martes y miércoles, 19, 30 a 21 horas. Los talleres, entonces, culturales que ofrece la Municipalidad de Ereco. Y también las escuelas culturales de folclore, herencia gaucha, lunes y miércoles, 19 a 20 horas para los niños, 20 a 21, 30 para los adultos. El de escuela de árabe, lunes de 18 a 19 horas, miércoles de 19 a 20 horas. El de escuela de ajedrez, martes de 18 a 19 horas y jueves de 19 a 20. El de escuela de tango, martes y jueves, 20 a 30, 21 a 30 horas. Flores de tela, 17 a 18 horas para mayores de 15 años. Repostería y decoración, martes y jueves, 9, 30 a 12 horas. Escuela de estimulación a través del juego para adultos mayores, lunes 16 a 17, 30 horas. Escuela de K-pop, lunes y miércoles, 18, 30 a 19, 30. De K-pop, K-pop sería. Categoría infantil, 19, 30, 20 a 30 horas, categoría juvenil. Guitarra, jueves de 20 a 21 horas. Escuela de contenidos para Instagram, producción y edición de videos, martes de 19 a 21 horas. Mira qué lindo. Es martes de 19 a 21 horas para... Yo que lo domino tan poco en Instagram, vendría bien, ¿eh? Yo soy a la antigua todavía. Bueno, ahí están. Los... Los... Los talleres, entonces, municipales. Bueno, me va a quedar el hockey sobre césped también para el miércoles. Ahí le estamos prometiendo a toda nuestra gente que nos sigue. El miércoles estaremos entonces con toda la información del hockey, los partidos que se han jugado. ¿Entró ya información de básquet? ¿Todavía no? Todavía no... Todavía no llegó nada. Está bien atrasado usted, Vic. Vamos que se nos va la hora. 21 a 15 casi. El hockey sobre césped decíamos que arrancó la asociación pampeana, tanto primera A como primera B, como los caballeros y las mamis. En toda la información, hoy y esta mañana estuvimos haciendo ya un anticipo. Las chicas de Esportivo, bueno, perdieron con Ferro de Pico 3 a 1. Las chicas de Ferro 5 a 0 frente a Santa Rosa Rugby. El equipo A, mientras que Agrario de Pareda le ganó al Santa Rosa Rugby. El equipo B le ganó 3 a 1. No, 4 a 0. Bueno, no recuerdo bien el resultado, pero ganaron las chicas de Agrario. Tanto las chicas de Agrario como de Ferro de Pico están dirigidas técnicamente por el profe David Mauruto. Para el miércoles vamos a estar con todos los resultados, incluso la primera A donde juega allí el equipo de La Barranca con Tami Sobarzo, con Jonathan Sarri, allí con toda la dirección técnica, así que estaremos con todo eso para el día miércoles. Sí, señor. Allá vamos. Alcohol cero al volante. Tu decisión. Nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien. Pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. No se trata del clima. Se trata de canciones frescas. Iluminadas. Y no por el sol. Sino porque vos las elegiste. Whatsapp 2331-41-1243. Iluminadas. Y no por el sol. Sino porque vos las elegiste. Pronosticamos éxitos. Por FM Prisma. Panorama Deportivo. Tito. Y vamos a hablar un poquito acá. Una cortita para la gente futbolera, ¿no? Vamos a recordar que el sábado Boca Junior le ganó 3 a 0 a Central Norte. Y los goles fueron a los 17 por Cavani. A los 56 volvió Cavani. Y volvió Cavani, ¿eh? Volvió Cavani y guarda con Cavani, muchacho. Y a los 74, Merentiel. El lunes 25, hoy, entonces, Godoy Cruz empató 0 a 0 con San Martín de San Juan. Pero pasó de fase Godoy Cruz ganando por penales 4 a 3. Van 69 minutos del segundo tiempo. Olimpo Platense, Olimpo 0 a 0. El día miércoles a las 17.45 va a estar jugando Independiente Rivadavia, Argentino de Quilmes. Y, bueno, después sigue. Son todas a confirmar lo que se viene. Pero, bueno, y el día miércoles vamos a estar ya dando, Tito, lo que sería la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que va a estar arrancando el día miércoles. Creo que va a haber un partido, si mal no recuerdo, tempranito. Va a haber un... A las 20. A ver, vamos a ver. Miércoles 27. A las 21.30 arranca. 21.30 va a estar arrancando la NUS Unión. Cuando nos fallamos nosotros, vamos a estar arrancando la décimo segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Compartimos a continuación lo que dejó un poco el día sábado. Hola, ¿qué tal? Audiencia de FM Prisma y Panorama Departivo Radial. Muy buenas tardes a Tito, a Coqui y también el saludo extensivo para Cristian. Dejamos y compartimos, como lo es habitual, un poco, bueno, disculparnos por la ausencia en días anteriores respecto a los informes de básquet, pero hemos vuelto para compartirles todo el informe respecto a la naranja y a continuación lo empezamos a difundir. Compartimos a continuación lo que dejó un poco el día sábado allí en el playón de la 21, aquí en General Pico, ya algo que veníamos anunciando, que, bueno, respecto a lo que había acontecido el día 21, que se conmemoraba, lo que tiene que ver con el día mundial de las personas con síndrome de Down, bueno, lo que mencionábamos en aquel entonces y un poco hablando del informe, que se iba a desarrollar un encuentro de manera inclusivo para conmemorar ese día 21. Fue el día sábado allí, bueno, Par 21 desarrolló su primer encuentro inclusivo a cargo de la profesora Fiorera Corcio. Bueno, dialogábamos con ella un poco lo que dejó la jornada del día sábado con muchos invitados, con mucha gente, una linda jornada que, bueno, se pudo disfrutar y vivir a puro basque el día sábado, conmemorando de alguna manera el día mundial de las personas con síndrome de Down. Compartimos la nota que hacíamos con Fiorera Corcio luego de lo que había desarrollado el día sábado después de, bueno, todo lo que fue el encuentro. La palabra entonces de Fiorera. Bueno, Fío, buenas tardes para Panorama Deportivo Radial. En FM Prima, el 100.9, contando un poquito, terminó la jornada de inclusión. Bueno, en el basque, por lo que tuvo que ver con las personas con síndrome de Down, se pudo dar a Cana sobre la 21, en un predio que, bueno, los playones de basque están lindos acomodados. Contanos un poquito el análisis final de, bueno, lo que fue una jornada inclusiva como la de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan a toda la audiencia? La verdad es que estamos, estoy re contenta. Vinieron más de 100 chicos, el día acompañó. Los padres, toda la familia en un momento estaba mirada para donde mire, había un montón de gente tomando mate con reposera, compartiendo tortas. La verdad es que muy, muy contenta de poder haber generado esto en la sociedad, de que se comprometan los clubes, de que vengan los chicos del equipo de síndrome de Down de Santa Rosa y de que las familias también nos acompañen. Cuéntanos un poquito, bueno, todos los equipos que participaron, porque creo que, bueno, algunos se sumaron en el día de hoy, porque, bueno, como vos decís, no mucha gente y creo que la mayoría de los que tiene un equipito de basque quería participar, ¿no? Sí, de acá tuvieron todos los equipos de la categoría mini basquet acá de General Pico, Independiente, Argentinos, Pico, Costa, Ferro, se sumó, bueno, Par 21 y los Pampas de Santa Rosa. Sí, apenas les propuse la idea a los profes, todos la verdad es que re comprometidos, se re engancharon y dijeron presentes hoy en el encuentro que hicimos. Esto es un poco la iniciativa, ¿no? Porque fue el primer encuentro, la iniciativa para lo que viene, que ojalá, sobre todo, se pueda seguir haciendo. Sí, la verdad es que fue el primer encuentro que hicimos. Nosotros hemos participado en los encuentros que hacen Argentinos, Pico Fútbol, Ferro, Independiente, todos los equipos de los torneos de mini, y la verdad es que nosotros queríamos ser anfitriones, teníamos ganas de invitarlos y de compartir, y qué mejor en esta fecha, que fue una semana muy especial, fue el 21 de marzo, el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, así que dijimos, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos acá en un lugar que sea propio, que sea un espacio público, así que la verdad es que salió perfecto. Espío, ya para cerrar la nota, hubo autoridades presentes, y se hizo un poco el acto inaugurar al principio, para luego darse lugar a los partidos, ¿no? Y sobre el final, una entrega de medallitas como reconocimiento. Sí, la verdad es que fue muy formal, y queríamos darle ese marco de que sea especial para todos, de que todos tengan su presentación, de que todos se lleven un recuerdo del torneo. Gracias, Fío. Y bueno, se viene el segundo encuentro, ya quedó iniciado, ¿no? Quedó pautado, así que bueno, por suerte, vamos a tratar de mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Gracias, Fío. Gracias, Fiki. Hablamos del provincial, y empezamos a repasar lo que ha dejado la fecha del torneo provincial, jugándose por la zona norte, con estos resultados en U13, recordamos que es la tercera fecha, Cultural Argentino recibió a Esportivo Ralicó, triunfo en U13 de Esportivo, 96 a 19, en categoría U13, Atlético Villegas se enfrentó a Independiente, el triunfo allí fue de Independiente, 104 a 20. En categoría U15, en el Estadio Pacífico, en el Palacio Azul Cultural Argentino, recibía, recordamos, a Esportivo Ralicó, en U15, el triunfo a Esportivo, 97 a 20, Atlético Villegas le ganó en U15 a Independiente, 68 a 50, y le ganó en categoría U15, como Atlético Villegas, no presenta, jugó Independiente Blanco frente a Ferro, entonces el triunfo allí, la victoria, 64 a 41, de Independiente Blanco sobre Ferro en categoría U15. En U17, Esportivo le ganó a Cultural Argentino, 73 a 30, el triunfo de Independiente Rojo sobre Atlético Villegas, 110 a 30, Independiente Blanco cayó ante Ferro, 109 a 39 en categoría U17. Gran partido se vivió en el Palacio Azul, entre Cultural Argentino y Esportivo Ralicó, pero antes, también, otro de los juegos atractivos que tuvo esta zona norte en la tercera fecha, fue en primera división entre Atlético Villegas e Independiente, también fue realmente entretenido, y que se terminó definiendo por un punto. Atlético Villegas, 103, Independiente, 102, y la victoria de Esportivo Ralicó por uno, también ante Cultural Argentino, 67 a 66. Compartimos a continuación el testimonio, el análisis que nos dejaba el entrenador principal que tiene hoy el Club Esportivo Ralicó, Jeremías Quiñones, esto decía en el análisis, lo que dejó la victoria de Esportivo sobre Cultural Argentino por uno, 67 a 66. Piqui, primero que nada, buenas noches a vos y a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio y por la difusión que han ido haciendo, y sí, el viernes fuimos a jugar a Pico, contra Cultural Argentino, y logramos una valiosa victoria, una valiosa victoria por un solo punto de diferencia, y la síntesis del partido, si lo tengo que hacer en una oración, es, iba a ganar el que mejor defendiese, por suerte pudimos ser nosotros, pudimos imponernos en ese rubro que fue la defensa, el cual creemos que tiene que pasar a ser nuestro fuerte, nosotros tenemos que ganar y construir desde la defensa, es algo que le estamos llevando a los jugadores desde el club, y también lo que nos hace llevarnos este partido, sí, es la forma de jugar que tenemos, la forma de jugar que tenemos, el partido se dividió en dos partes, los primeros 20 minutos, yo creo que Cultural hizo un muy buen trabajo, sacándonos el poder correr, nosotros nos sentimos muy cómodos cuando podemos correr, y ejecutar a alta velocidad, Cultural nos sacó esa opción, en el cual ellos llevaron un partido más trabado, más forzado, jugando 5 contra 5, ellos se vieron beneficiados de ese juego, y en los segundos 20 minutos nosotros sacamos ese plus que tienen que sacar todos los equipos, desde lo físico y desde lo anímico, pudimos volver a correr, nos sentimos más cómodos en el juego, presionamos toda la cancha, y después bueno, ya malo suerte, destino, nos empezaron las pelotas, empezaron a caer adentro del aro, empezamos a convertir como a nosotros nos gusta, desde la comodidad, desde el buen juego, y después, como te dije al principio, iba a ganar el que mejor defendiese, las últimas 3 bolas nos toca defender, y usamos todos nuestros recursos defensivos para poder llevarnos el partido, dicho sea de paso, la última bola nosotros tuvimos que defender, y la opción de gol le queda a Cultural Argentino, así que, en pocas palabras, la síntesis es esa, de iba a ganar el que mejor defendiese, y por suerte, y gracias a la preparación, fuimos nosotros. Para ir cerrando este informe, mencionar que arrancó también el femenino, el torneo provincial femenino, que también es denominado, Joaquín Febre, ya también se empezó a disputar, ya el día domingo, en distintas categorías, también en diferentes localidades, como sedes, y recordamos que esto, a ver, la final, el que llegue, los que puedan llegar a la final, va a otorgar los pasajes, para que pueda disputar también el básquet femenino, la liga federal formativa, en U3, U15, y U17. En Alta Italia, el local Unión del Norte, y Olboi de Santa Rosa, fueron un poco los que se quedaron con victorias, en el U17, se impuso allí, el conjunto de Olboi de Santa Rosa, 67 a 54, mientras que en U15, ganó Unión del Norte, lo hizo 72 a 29, en Santa Rosa, hubo duelo realmente entre equipos capitalinos, porque Belgrano recibió estudiantes, estudiantes le ganó en U17, 102 a 15, en U13, lo hizo 36 a 25, y en U15, lo hizo 27 a 6, y en General Hacha, allí Centro Rincón Vasco, recibió independiente de Pico, en dos categorías solamente, en U17, y en U15, triunfo independiente, 58 a 24, en U17, y en U15, también fue triunfo independiente, 111 a 6, bueno, realmente un resultado que no le sirve a la chica, veremos cómo trabajarán después, dentro de lo que es el autoestima, y bueno, incentivar desde, jugar la competencia de alguna manera, hasta aquí, bueno, el informe que hoy, compartimos junto a ustedes, previsando un poquito más, lo local, más lo cercano, lo terrenal, y ya el día viernes, nos meteremos, más desde el análisis, en las categorías restantes, no es tan amplio el basque, que, por cierto, y por suerte, y lo que estamos muy pegaditos, a la naranja, está bueno, que el basque, sea disperso, que haya otras ramas también, como apareció en su momento, el basque femenino, bueno, nos queda todo el detalle para el día viernes, completar con el resto de las categorías, con el federal, con liga argentina, bueno, y por qué no, también liga nacional, hasta aquí entonces, el informe más terrenal, más local, hablando un poquito, bueno, de la jornada inclusiva, y de lo que ha dejado también la fecha provincial, en rama masculina y femenina, un gran abrazo para todos, nos reencontramos el viernes, con mucha más información. Muy bien, perfecto, gracias Piqui, ahí estamos, en el final, 21 a 30 horas, en el final de nuestro programa deportivo, del día de hoy, con toda la información del basque, estábamos aguardando justamente, ansiosos, que llegara toda la información, y ahí estuvimos completando, con lo que fue la jornada inclusiva, allí, de la gente de par 21, con ese encuentro de minibásquet, que se realizó en general Pico, como así también, el detalle del provincial, y la palabra de Jeremías Quiñones, el nuevo entrenador que tiene esportivo en el basquebol, de este año. Bueno Tito, vamos terminando entonces, yo tengo para el día miércoles, lo que pasó con Franco Colapinto, el error cometido en la alargada, y bueno, con respecto al indicar, Agustín Canapino agarró en el décimo puesto, una pequeña suma de 23 mil dólares, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre ese tema también, y bueno, lo que se viene para el fin de semana, y bueno, lo que quedó todo sobre nuestra mesa de trabajo, Tito, buena semana para vos, y para Cristian, y para toda la audiencia. Gracias Cristian, Cristian también por acompañarnos, será hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Tito, y bueno, saludar a toda la audiencia, hasta la próxima. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos, y ser también parte de nuestro panorama deportivo. Será hasta el miércoles, que es la frasecita del día. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Chau, hasta el miércoles. y? No, 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 no. No, no, hasta acá llegamos con una edición más de nuestro deportivo nos encontraremos en